Aquí están los siete efectos secundarios oscuros del despertar espiritual, que probablemente nadie te cuenta. Al despertar espiritualmente, puedes volverte monótono. El despertar espiritual puede sentirse, como dar un paso hacia un mundo diferente, y a veces las personas a tu alrededor pueden no entender ese nuevo mundo. Dirán que te has vuelto aburrido, extrañan al antiguo tú, aquel que nunca se perdía una fiesta, que amaba soltarse y volverse loco. Ahora prefieres sentarte bajo un árbol y meditar, o sumergirte en libros que desbloquean los misterios de la vida. Seguro, aún intentas encajar en los viejos moldes, salir y tomar algo, pero simplemente ya no se siente correcto. Las conversaciones que solían hacerte reír ahora parecen superficiales, y los lugares que solían ser tus favoritos, ahora sienten que te están exprimiendo la vida, como intentar usar una ropa de tu infancia que simplemente no encaja. Entonces, ¿qué pasó con esa persona extrovertida, siempre lista para la diversión que solía ser? Para decirlo de manera sencilla, estás evolucionando. Estás escuchando a una parte más profunda de ti mismo, una parte que tiene hambre de significado, de conexión, de algo más que simplemente diversión superficial. Este cambio puede sentirse como una pérdida al principio, pero en realidad es una señal de crecimiento. Tu alma te está empujando hacia lo que realmente te satisface, no sólo hacia lo que te entretiene. La verdad es que lo que puede ser aburrido para algunos, es profundamente significativo para otros. Esos amigos que dicen que has cambiado, pueden no comprender tu viaje actual, y eso está perfectamente bien. Todos estamos en caminos diferentes, y a veces, esos caminos se bifurcan. De hecho, incluso podrías descubrir nuevos amigos, que se identifican con tus nuevos intereses. Ellos no encontrarán aburridas tus conversaciones sobre el despertar espiritual o la mejora personal. Recuerda, no has perdido tu esencia, simplemente estás descubriendo otra capa de quién eres. Piénsalo como desprender una piel antigua, para revelar una versión más auténtica de ti mismo. Tienes todo el derecho de honrar esta nueva iteración, incluso si otros no logran entenderlo. Ahora, pasando a la montaña rusa del despertar espiritual. En un momento, te sientes en la cima del mundo, como si hubieras descifrado el código de la vida. Has conocido a personas increíbles que comparten tu viaje, y es emocionante. Pero luego viene la caída, las dudas sobre ti mismo se infiltran y te sacuden hasta el núcleo. Hasta tu núcleo más profundo, las preguntas comienzan a inundar tu mente. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Estas son preguntas profundas, amigo mío, y tienen el poder de sembrar dudas sobre todo el progreso que has logrado. En esos momentos, incluso podrías considerar la idea de volver a tus viejas costumbres, buscando consuelo en lo familiar. Sin embargo, al intentar regresar, descubres algo impactante, ya no encajas allí. Sin embargo, al mismo tiempo, sientes que no te has asentado completamente en esta nueva versión de ti mismo. Es como estar entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Aquí está lo que necesitas entender, la duda no es tu enemiga. Indica que estás tomando en serio este viaje, y lidiando con las preguntas profundas de la vida. Sin ella, ¿cómo podrías crecer alguna vez? ¿Cómo descubrirías lo que realmente resuena contigo? La duda puede sentirse como un peso abrumador, pero también es una herramienta que afina tu comprensión y moldea tu carácter. Puede que dudes del progreso que has logrado, pero recuerda, el progreso no siempre sigue una línea recta. A menudo son dos pasos adelante, uno atrás, y eso está perfectamente bien. Cada paso hacia atrás es un momento para reflexionar, recalibrar y regresar más fuerte. Así que, si te encuentras dudando de todo nuevamente, recíbelo como parte del viaje. Considéralo como una oportunidad para examinar tus creencias, refinar tu camino y aprender más sobre ti mismo. Habla con tus amigos espirituales al respecto, lee libros que te desafíen e inspiren, o busca orientación de mentores. Pero hagas lo que hagas, no permitas que la duda sea una excusa para rendirte o conformarte, con una versión de ti mismo que ya no te sirve. Ahora, podrías estar preguntándote, si el despertar se trata de encontrar paz y comprensión, ¿por qué te está generando tanta incertidumbre? Porque la verdadera sabiduría no se trata de tener todas las respuestas, se trata de hacer las preguntas correctas. Te encuentras lidiando con algunas de las preguntas más profundas que la vida tiene para ofrecer. Recuerda, estás en este viaje por una razón. No dejes que la duda te desvíe, en cambio, permítele enriquecerte. Permite que cultive una mayor compasión, humildad y apertura a las infinitas posibilidades que la vida tiene para ofrecer. No solo estás creciendo, estás evolucionando. En esta evolución, descubrirás no solo respuestas, sino también una conexión más profunda y significativa contigo mismo y con el mundo que te rodea. En ocasiones, te enredas en el concepto de espiritualidad genuina. ¿En qué consiste realmente la espiritualidad? ¿Se trata de creer en un poder superior, adentrarse en las enseñanzas budistas o tal vez abrazar la vida de un yogui dedicado? A medida que acumulas experiencias y objetos como una baraja de cartas del tarot, cristales o un manojo de salvia, escuchas a filósofos como Alan Watts, contemplas vivir como un monje o te sumerges en el taoísmo. Sin embargo, cuanto más exploras, más puede sentirse como ahogarse en un mar de confusión. Es como si estuvieras en un interminable bufé de enseñanzas y prácticas espirituales, tratando de encontrar el plato que realmente sacie tu hambre. Sin embargo, cuanto más pruebas, más incierto te vuelve sobre lo que realmente ansías. Incluso puedes preguntarte si todo esto es real o simplemente una forma de sentirte mejor. Encuentra consuelo en saber que la confusión es una parte natural del viaje. Al igual que la duda, la confusión no es tu adversaria, es tu compañera. Indica que estás explorando profundamente las grandes preguntas de la vida y no aceptando las cosas tal como son. La confusión implica que estás desafiando suposiciones, rompiendo barreras y saliendo de tu zona de confort. Sí, puede ser desconcertante, pero también es el espacio donde ocurre un crecimiento genuino. La espiritualidad no es una experiencia de talla única, es profundamente personal. Lo que resuena con una persona puede no resonar con otra, y eso está perfectamente bien. La belleza de la espiritualidad radica en su diversidad, en las numerosas formas en que los seres humanos se conectan con algo más grande que ellos mismos. Tu camino no tiene que reflejar el de nadie más, y la presencia de preguntas y confusión no significa que estés en un camino equivocado. Significa que estás navegando tu viaje con sinceridad. Así que, la próxima vez que la confusión se instale, toma una respiración profunda. Toma una respiración profunda y recuerda que cada pregunta, duda y momento de confusión es una parte natural de tu singular viaje espiritual. Todo esto te está moldeando y refinando, preparándote para la siguiente fase de tu despertar. Este proceso implica crecimiento, y cada paso, incluso los desafiantes, contribuye a tu evolución personal. En este viaje, podrías descubrir que no todos los que comenzaron contigo seguirán el mismo camino. Es agridulce darse cuenta de que algunas amistades, alguna vez inquebrantables, pueden desvanecerse. Conversaciones que antes eran satisfactorias ahora pueden sentirse superficiales. Mientras buscas profundidad, sabiduría y autenticidad, podrías notar una divergencia de amigos inmersos en chismes, estatus social o éxito material. Puedes sentirse como si estuvieras hablando diferentes idiomas, cuestionando las normas sociales mientras ellos siguen el antiguo manual de reglas. Perder amigos en este camino puede ser desafiante, especialmente cuando desestiman tus búsquedas espirituales como, cosas raras o simplemente una fase. Duele cuando son personas con las que has compartido gran parte de tu vida. Sin embargo, aquí está el lado positivo, el crecimiento a menudo implica dejar atrás ciertos aspectos de tu vida para dar espacio a lo nuevo. Así como no usas el mismo tamaño de zapatos toda tu vida, tu crecimiento espiritual puede requerir diferentes tipos de apoyo, compañía y conversación. Y eso está perfectamente bien. Decir adiós o distanciarte de amigos de toda la vida no significa fracaso ni que esas amistades no fueron significativas. Significa que estás honrando tu propio crecimiento, y eso es algo valiente. Recuerda, cada relación sirve un propósito, algunas están destinadas a durar toda la vida, mientras que otras sirven como escalones o lecciones. Está bien atesorar los recuerdos y seguir adelante. Por último, ten cuidado con la sensación estimulante de que has llegado espiritualmente. Pensar que lo has descifrado todo puede ser una trampa, cerrándote a un crecimiento continuo. Centrarse demasiado en experiencias trascendentales o visiones puede crear la ilusión de que has alcanzado una dimensión superior. Mantente abierto al viaje continuo de crecimiento, reconociendo que siempre hay más por descubrir y aprender. Imagina que has alcanzado un hito intangible. Puede que pienses, me he despertado, vislumbrado la 5D, alcanzado la iluminación, estoy listo. Sin embargo, la realidad es que el crecimiento espiritual es un viaje continuo. Creer que has llegado al final puede ser una forma de eludir aspectos arraigados o evitar el trabajo ardo. Podrías empezar a usar tu nueva espiritualidad como un escudo, evitando enfrentar tus aspectos oscuros o asuntos pendientes. La verdadera espiritualidad implica enfrentar estos desafíos de frente, no evadirlos. ¿Qué tan iluminado estás si no has comprendido que la iluminación siempre estuvo dentro de ti? No necesitas visiones extraordinarias o experiencias fuera del cuerpo para validar tu crecimiento. Si bien pueden ser hitos valiosos, no son el destino final. No te quedes atascado en el mirador, sigues subiendo la montaña espiritual. El verdadero trabajo comienza cuando crees que has terminado. Involucra una exploración continua de ti mismo y enfrentar tus sombras, esos aspectos ocultos e incómodos de ti mismo que preferirías evitar, pero que guardan las llaves de una comprensión más profunda. Significa aplicar consistentemente tus percepciones espirituales a la vida diaria, mantener la alineación con tus principios incluso cuando sea difícil y siempre buscar el equilibrio interno. Siempre habrá más capas para descubrir, profundidades para explorar y lecciones para aprender. En el momento en que crees que lo sabes todo, limitas tu potencial. Conserva la humildad y apertura que encendieron tu viaje espiritual inicialmente. Sé un estudiante perpetuo de la vida, con ganas de aprender, ansioso por crecer y dispuesto a adaptarte. Cada día ofrece una nueva oportunidad para aprender, crecer y convertirte en una mejor versión de ti mismo. Eso, de hecho, es la verdadera belleza de la espiritualidad. Haz una pausa por un momento y considera las vastas oportunidades de expansión que se encuentran por delante. Te impulsa a explorar reinos que nunca supiste que existían. Puede haber momentos en los que desearías no haber entrado en esta etapa de tu vida. Es un sentimiento común, cuanto más sabemos, más deseamos no haberlo hecho. Antes de adentrarnos más, tomémonos un momento para respirar. Inhala profundamente, exhala completamente y siente tus pies en el suelo. Estás aquí en este momento, armado con todo el poder para dar forma al siguiente. Los sentimientos de arrepentimiento o desilusión son reales y válidos. Puedes preguntarte por qué decidiste seguir este camino, lleno de falsos profetas, mensajes confusos, la pérdida de amigos y familiares y momentos de soledad. En un giro algo extraño, mereces felicitaciones. ¿Por qué? Porque estás haciendo preguntas y cuestionar es la fuerza vital del crecimiento espiritual genuino. La verdadera esencia de un despertar espiritual no es proporcionar respuestas fáciles. Está destinado a perturbar tu estado actual, incitándote a hacer preguntas más profundas y incómodas. Te sacude, te hace dudar, te lleva a las lágrimas y, a veces, te hace contemplar la idea de retroceder. Puede que anheles la simplicidad del pasado, pero, ¿esos tiempos fueron realmente satisfactorios o simplemente cómodos? Hay una diferencia. La vida que dejaste atrás pudo haber sido más fácil, pero el camino en el que te encuentras ahora tiene el potencial de llevar a una vida que realmente vale la pena vivir, llena de propósito, profundidad y conexión. Sentirte perdido o con arrepentimientos no te hace no espiritual, te hace humano. Incluso los líderes espirituales más venerados se enfrentaron periodos de duda y desilusión. Estos son los momentos que ponen a prueba tu determinación, instándote a profundizar en tu caja de herramientas espiritual. En el ámbito del despertar espiritual, hay un dicho que se mantiene cierto, la única forma de salir es atravesando. Después de experimentar un profundo despertar espiritual, es común desarrollar un sentido de merecimiento. Puede que te sientas especial o superior a los demás, como si hubieras descubierto un tesoro oculto dentro de ti. Surge la tentación de creer que estás aquí para liderar, guiar o incluso salvar a los demás, empujándolos hacia su propio despertar o momento de claridad. Sin embargo, emerge una verdad crucial, no puedes acelerar el viaje de otra persona, a pesar de tu genuino cuidado por ellos. Entonces, ¿qué puedes hacer en su lugar? ¿Es sabio mantener toda esta sabiduría recién descubierta encerrada dentro de ti? No necesariamente. En lugar de abrumar a los demás con tus percepciones, considera comprender de dónde vienen. Aborda tus interacciones como si estuvieras preparando una buena comida, con la compasión como ingrediente principal. Una pizca de sabiduría es suficiente. Si alguien está listo y abierto, pedirá más. La compasión y el amor tienen una forma notable de abrir puertas. Cuando te relacionas con las personas con un cuidado genuino y comprensión, se vuelven más receptivas. En lugar de imponerles la sabiduría a la fuerza, les estás ofreciendo un espacio seguro. A veces, eso es todo lo que las personas necesitan para comenzar a desentrañar las cosas por sí mismas. Hasta que llegue ese momento, concéntrate en ser una fuente de amor y compasión. Permite que tu presencia resuene, permitiendo que tus acciones hablen más fuerte que las palabras. Abraza la esencia de la sabiduría, pero abstente de imponerla a los demás. En última instancia, no es tu sabiduría lo que la gente recordará, es la impresión duradera que dejas, la forma en que los haces sentir, lo que se convierte en tu verdadero regalo para el mundo. Considera los aspectos positivos de un despertar espiritual. Al embarcarte en este viaje, te conviertes en una fuente de paz interior, una paz desvinculada de las condiciones externas. Esta tranquilidad nace de enfrentar y superar la confusión y la duda, emergiendo al otro lado más fuerte y más sabio. En este estado de despertar, dejas de buscar la completitud o validación en los demás. En cambio, encuentras un profundo sentido de ti mismo, una validación que proviene de dentro, una fuente más confiable. Ahora, adentrémonos en el tema de la felicidad. Muchos emprenden un viaje espiritual en busca de la felicidad, pero lo que descubren es mucho más profundo que la felicidad pasajera. Ingresa la alegría, un estado profundo y perdurable que persiste independientemente de las circunstancias externas. La alegría surge de una conexión profunda con tu verdadero yo, una conexión que un despertar espiritual nutre. Este nuevo sentido de ti mismo puede impulsarte a realizar cambios significativos en la vida, quizás alterando completamente tu carrera o dirección de vida. De repente, la importancia del dinero, el prestigio o la seguridad disminuye, mientras reconoces la verdadera esencia de una vida plena y despierta. Tu deseo de causar un impacto significativo, y vivir una vida más allá de la comodidad y el éxito personal, ha adquirido una nueva importancia. Ahora, tu motivación gira en torno a conectar con otros, y reconocer lo divino dentro de ti, lo que te lleva a verlo en todos los demás. La empatía y la compasión ya no son simples palabras o ideales, se convierten en tus estados naturales de ser. En este viaje, llegas a comprender que cada persona está librando sus propias batallas, batallas a menudo desconocidas para ti. En lugar de juzgar, ofreces comprensión, y frente a la indiferencia, brindas amor. A medida que creces, elevas a los demás contigo, a veces de maneras de las que ni siquiera eres consciente. Tu energía, sabiduría y amor se transforman en regalos no sólo para ti, sino también para el mundo que te rodea. Te conviertes en una fuente de luz en un mundo que ansía eso. Ciertamente, el camino del despertar espiritual es un viaje de múltiples capas, con desafíos y momentos de belleza. Es crucial recordar que, como las espinas que protegen a una rosa, las complejidades del viaje proporcionan el espacio y la seguridad necesarios para el crecimiento y la floración. Si has permanecido conmigo hasta ahora, gracias por sintonizar. Si te identificas con lo que comparto, considera compartirlo con amigos y familiares que puedan beneficiarse de este mensaje. Siéntete libre de comentar tu experiencia para que otros también puedan aprender de ti. Te deseo un hermoso día. ¡Gracias! ¡Gracias!